bien chicos estamos aquí una vez más con ustedes nosotros somos deep dove electronics para tratar de responder a varios de nuestros clientes que han estado teniendo la siguiente duda no por por qué este nuevo call of duty a veces se me crashea a veces me va muy lento a veces me dan tirones brutales de lag no o también algunos clientes que bueno no tenemos instalado ahora mismo el obs pero como referencia el camtasia 9 sí porque a veces me se me lentea hay lag o a veces también cuando están utilizando el adobe premiere el adobe photoshop o productos semejantes tienen algunos problemas sí así que vamos a tratar de responder a sus preguntas con viendo de ejemplo unos dos o tres casos bastante diferenciados sí en primer lugar tenemos que tener en cuenta que al momento únicamente de prender el equipo ya para funcionar el sistema está consumiendo un porcentaje de memoria ram no posteriormente a eso hemos abierto el cpu z y el camtasia o sea ya ahorita estamos teniendo únicamente 5.4 disponibles teniendo en cuenta también que estamos en presencia de una pc una i3 4170 en una placa h81 mk con 8 gigas de ram en single channel ddr3 a 1600 mhz si acompañada también de una rx 550 por lo que contamos con una tarjeta entonces teniendo en cuenta que sólo teniendo estas cosas abiertas ya está consumiendo memoria ram si de los de los 8 ya contamos con poco más de 5 gigas para poder utilizar y ahora viene lo que nosotros siempre decimos particularmente nosotros utilizamos estos tres motores de búsqueda el opera gx el chrome voy a abrir uno de estos navegadores donde tenemos abiertas algunas cosas si no voy a mostrar en sí cada una de ellas pero una vez abierto si teniendo por ejemplo aquí en este ya podemos ver que únicamente al tener abiertas estas 11 pestañas a la vez ya vieron como aumento el consumo de memoria ram ya solamente tenemos disponibles y si seguimos por ejemplo abriendo aquí y nos vamos a para poner un ejemplo a mercado libre y empezamos por ejemplo a abrir abrir más pestañas sólo por poner ejemplo no no quiere decir que eso sea lo que van a hacer ustedes pero igual de repente van y bueno de la misma manera si seguimos abriendo si seguimos escuchando música si seguimos navegando por facebook si vaya disminuyendo entonces si es que nosotros estamos teniendo por ejemplo esto y aparte abrimos algún juego y vamos a poner este ejemplo un un juego que no consume en realidad mucho ram que no vamos a nuevamente regresar a este primer plano entonces si nosotros ya tenemos todo lo anteriormente mostrado abierto y ya tenemos también este apoyo que del administrador de tareas que nos estamos la memoria ram no y que acá lo vamos a tener de la misma manera lo que nos está mostrando es que ya prácticamente estamos copando nuestra nuestros 8 gigas de memoria ram esto también debemos tener en cuenta que también tiene que ver con el resto de componentes que tenemos en la computadora si entonces vamos a tener en cuenta por ejemplo para que nosotros podamos correr o podamos jugar en esta misma plataforma el call of duty si o si tendríamos que por ejemplo cerrar todo lo que teníamos anteriormente abierto no por ejemplo cerrar todo lo que es el navegador de internet y también tendríamos que cerrar pues este dotat el para también optimizar también esos recursos que los tenemos bastante limitados no de igual manera nosotros vamos a mostrar cuál sería su rendimiento y también aumentándole otros 8 gigas de ram si muy bien amigos entonces estamos aquí con la misma computadora lo único que hemos cambiado de juego si estamos aquí ante el nuevo call of duty como ustedes podrán ver en la parte superior izquierda de sus pantallas estamos viendo de que de nuestra tarjeta gráfica de sus 2 gigas de DR5 prácticamente están siendo consumidos para que pueda ser emulado el juego pues no y adicional de esos otros 2 gigas tenemos que se está utilizando prácticamente los 8 gigas de memoria ram para tener el juego únicamente en la página principal y que va a pasar entonces ya se puede notar que hay algún tipo de lag pues no así que vamos a tratar de ingresar a una partida para ver más o menos cómo sería su rendimiento con estos 8 gigas de memoria ram también algo para que se puedan tener en cuenta en base a lo que se está diciendo para que el juego pueda correr va a correr el juego con mucha dificultad pero si puede correr por ejemplo aquí como se está utilizando en 7.5 o 7.5 gigas de memoria ram pueden decir verdad pues se pueden llegar a pensar mira si ya lo puede correr con 8 gigas está perfecto los 8 gigas pero tampoco es así sino que el juego como ya nota la presencia únicamente de 8 gigas de memoria ram se adapta a esta cifra entonces si es que nosotros ya vamos a contar más adelante con los 16 gigas de ram de la misma manera el juego se va a adaptar entonces para juegos como este que ya son prácticamente del 2020 ya estamos hablando de una necesidad más que de ser algo opcional los 16 gigas de memoria ram como podrán ver ya desde el momento en el que entramos a la partida estamos cayendo es se paralizó la pantalla como podrán ver que nos quiere decir que prácticamente no se tiene la capacidad de esta memoria temporal se puede decir para que pueda procesarse todos los gráficos necesarios entonces viendo esto vamos a actualizar a 16 gigas de memoria ram bueno chicos estamos aquí una vez más con ustedes si estamos de regreso y lo único que acabamos de hacer es agregar otros 8 gigas de a 1100 megahertz a nuestro ensamble si es el mismo con la misma tarjeta gráfica y veamos como es que nos va en esta oportunidad si no recordamos mal en la primera oportunidad únicamente al caer del paracaídas debido a la poca cantidad de memoria ram en esta oportunidad si vamos nuevamente a la parte superior izquierda vemos que ya estamos consumiendo arriba de 10 gigas de las memorias ram aparte de los 2 gigas que están casi en su totalidad consumidos de la memoria ram entonces que está pasando aquí lo que les comentaba hace unos instantes que el juego se va a ir adaptando de acuerdo a las características con las que dispone entonces como se puede ver ya desde la caída del paracaídas estamos mucho más estables el juego ya no ha crasheado como en nuestra primera oportunidad estamos bastante bien chicos entonces seguimos adelante con este con esta demostración entonces ya desde que podemos ver de que el juego está funcionando sin ningún tipo de problema como se pueden haber dado cuenta ya con este pequeño upgrade únicamente de haberle adicionado 8 gigas de memoria ram ya el juego va bastante fluido al inicio desde la caída o en el primer juego que podamos emular puede ser que se noten un poco los tirones también que puede ser por el disco duro que está todavía terminando de de leer de reconocer todos los datos igual como se puede ver no hay ningún tipo de tirón de laja así bastante evidente que no nos deje que no nos deje 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 bueno como se habrán podido dar cuenta ni siquiera en medio de la team fight se ha notado evidencia bien chicos entonces en base a todo lo que se les ha podido mostrar vamos a llegar a las siguientes conclusiones de que de acuerdo al ensamble de acuerdo a la situación de acuerdo al tipo de uso al que se le va a someter a su computadora va a ser lo que van a necesitar memoria ram si por ejemplo para un uso doméstico de repente con alguno que otro jueguito es bastante liviano es bastante liviano con 8 gigas de ram están sobrados como pueden ver se puede entrar a los navegadores tener una buena cantidad de pestañas abiertas poder tener de repente un word programitas no simples de repente entrar a la vez al al steam a jugar un poco dota league of legends call of duty mobile de repente free fire no acompañado de repente si es así con alguna tarjeta gráfica verdad pero que pasa cuando ya estamos teniendo una computadora que que queremos que vaya a todos los juegos por ejemplo en épico ya no son necesarios únicamente los 8 gigas estamos necesitando ya unos 16 gigas de memoria ram como base para este año 2020 de repente a futuro en el 2021 25 ya se necesita el 32 no sabemos y ahora también viene la otra parte porque ahí ha habido también algunos clientes que llevaron sus computadoras para un uso profesional para poder editar fotos para poder editar videos hacer un poco de streaming y para ellos por ejemplo es indispensable ya para este 2020 que tengan los 16 gigas de ram ya dejamos muy atrás los 8 gigas pensamos en 16 como mínimo ya para que nos sobre la ram tenemos los 32 gigas de ram si entonces si también a veces hay algunas personas que todavía cuentan con esas computadoras que ya son cordos duo y son ddr2 que tienen 2 gigas únicamente de memoria ram ya va a venir un video dedicado a esas computadoras y que es lo que se puede si entonces eso fue todo por hoy chicos ojalá hayan podido quedar más claro el tema de la memoria ram en este año 2020 si cualquier duda consulta comentario sugerencia será bienvenido en el box de los comentarios de la memoria ram de la memoria ram de la memoria ram de la memoria ram ¡Gracias!